8 de la mañana con 27 minutos. Estamos de regreso en Telerama Noticias y de inmediato nos enlazamos con nuestro compañero Walter Villarreal que se encuentra el 9 de octubre y Escobedo específicamente. Así es, allí él nos va a contar acerca de estos puntos de recolección de ayuda, de la solidaridad para nuestros hermanos de allá de Esmeraldas luego de la terrible inundación que sufrieron el fin de semana. Bueno, Walter, adelante. Vamos con tu informe. Steven Sinti y amigos de la audiencia, ¿qué tal? Qué bueno poder ser portador de excelentes noticias. Ayer el cuerpo de bomberos de Guayaquil dijo que se sumaban a esta causa solidaria para poder ser ellos quienes recepten acá en Guayaquil también los donativos que quieren enviar desde esta ciudad hacia Esmeraldas. Ya están llegando. Ya están llegando de a poco. Vemos cómo llegan paquetes con productos enlatados, también con fideos, con arroz, con lenteja, con avena. También productos de higiene como papel higiénico. Vemos botellas de alcohol para que la gente pueda usarlo allá. Y también hay botellas de agua. Eso es importante, Steven y Sinti, a darlo a conocer. Lo que venga líquido, por ejemplo, agua, aceite, por favor, enviarlo solo en botella. Porque recuerden que si lo mandan en funda, pues se puede romper con el trayecto, con la presión, con la carga, que sea por el mismo peso. Ahora, también hay que notar que el Cuerpo de Bomberos solamente está receptando alimentos y productos de higiene. Aquí no se recibe ropa. Eso solamente lo pueden llevar a los distritos del Ministerio de Inclusión Económica y Social en las diferentes ciudades del país. Pero el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, aquí en el cuartel de 9 de Octubre y Escobedo, también en el cuartel de La Garzota, y en el, me recuerdas, el último cuartel, el de Hayaquil, que está por el Teatro Centro de Arte en la Avenida del Bombero, están recibiendo alimentos no perecibles y productos de higiene. Un cuarto cuartel, el de la, el kilómetro 10 de la vía San Borondón. Entonces, hay que anotar que ellos están de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pero si usted viene después de las 5 o 6, siempre habrá personal voluntario dispuesto a recibir sus donativos. Aquí están preparados, porque en base a lo que ocurrió cuando fue la emergencia en la UCI, ellos saben que el fin de semana es cuando esto va a estar lleno, porque ahora pues se comprende, la gente está trabajando, pero miren, aún así ya el espíritu solidario característico de los ecuatorianos, esto no es algo exclusivo de los guayaquileños, de los ecuatorianos se hace presente una vez más, esta vez para ayudar a nuestros hermanos de la provincia de Esmeraldas que están viviendo momentos duros, momentos difíciles luego de lo que pasó el fin de semana tras las 12 horas de lluvia que inundaron algunos sectores del lago, el nivel del agua llegó hasta por 3 metros de altura. Entonces, recordamos una vez más cuáles son los lugares de acopio del cuerpo de bomberos en Guayaquil. Aquí el 9 de octubre y Escobedo, que es el cuartel central, el otro en la Avenida del Bombero, detrás del Teatro Centro de Arte, el tercero en la Ciudadela La Garzota y el cuarto en el kilómetro 10 de la vía San Borondón. Repito también, solamente se receptan alimentos no perecibles y también productos de higiene, Steven y Cintia. Muchísimas gracias por la información que nos proporcionas y también hacer hincapié en esa parte, alimentos no perecibles, que es lo que se está receptando, porque me imagino que también deben haber ciertas complicaciones con el tema del traslado. No, no creo, me imagino que están organizados y no sé si seguimos conectados con Walter precisamente para que nos cuente acerca de esto, de cómo se va a hacer el traslado, cuándo ya empiezan a hacerlo para que toda esa ayuda llegue lo antes posible. A ver, vamos por partes. En lo que decía Cintia, el tema es que, por ejemplo, si ustedes quieren donar leche, hay que hacerlo leche en polvo. Aquí muchas personas han traído chocolate en polvo justamente porque es más fácil llevar eso y menos complicado que se vaya a dañar el producto o el envase en caso de querer enviar litros de leche, por ejemplo. No, hay que enviar leche en polvo. Me decían acá que el envío se va a coordinar con el Ministerio de Inclusión Económica y Social o con la Secretaría de Riesgos, perdón, con la Secretaría de Riesgos. Por eso es algo que recién se va a coordinar porque recién ayer se hizo el llamado y de a poco están llegando acá los alimentos. ¿Cuándo sería el primer envío? Formará parte de esa coordinación que se dará entre el Cuerpo de Bomberos y la Secretaría de Riesgos, Steven. Pero repito, eso va a tomar un poquito de tiempo tomando en cuenta que recién están llegando los primeros donativos y mañana es viernes, ya el sábado, ellos tienen listo incluso, si me ayudas Jefferson, esa parte de arriba, se llenó cuando fue la emergencia de Alausí, esa oficina, tuvieron que improvisar como bodega y se llenó. Así que aquí están con mucha expectativa de que este sábado ocurra lo mismo, Steven. Qué bueno, qué bueno, qué bueno saber que ya están llegando las donaciones y hay que seguir incentivando y haciendo el llamado para todas las personas que tienen ese corazón gigantesco, simplemente se dirijan a cualquiera de los puntos que tú mencionaste en Guayaquil para poder hacer ese y cumplir con esa donación. Y miren, ahí estamos observando, cuando nos referimos a alimentos no perecibles, puede ser, como bien lo decía Walter, leche en polvo, el chocolate en polvo, los fideos, atunes, agua, que es súper necesario, aceites, harina, que pueden también armar algo, arroz en funda, azúcar y tenemos papel higiénico, cosas para el aseo personal que es sumamente importante, también diferentes tipos de enlatados, también hay muchos frejoles que ya vienen enlatados porque de pronto el tema de ponerlos primero a remojar puede ser complicado en esta situación en la que están viviendo. Y Walter, yo tenía una consulta, ¿qué pasa si de pronto yo no quiero donar alimentos? Tengo colchones o tengo una cocineta, algo que de pronto es más grande. ¿Se puede también enviar o eso todavía no se está gestionando? Un poco para salir de la duda. Bueno, Cintia, hay que anotar también el comentario que estás haciendo tú. Mira, acá también hay productos de higiene personal. Eso también se recibe aquí. Ay, mira, ve claro. Productos de higiene personal. Incluso vemos por allí que hay algunos productos que sirven para repeler los mosquitos. Sabemos que la situación debe estar bastante complicada ya y todo eso sí se recibe. Pero si es, si es colchones, me preguntan, si pueden traer acá. No, ok. Eso tendrían que coordinar en las diferentes oficinas del MIES. Acá, repetimos una vez más, solamente lo que es alimentos no perecibles, productos de higiene personal es lo que se está recibiendo. Y por qué no también productos como para repelentes de mosquitos y cosas por el estilo. ¿Sabes qué? También pañales, pañales para los niños también esa parte. No habíamos mencionado. Hay pañales, sí. Hay pañales por aquí. Hay pañales. Hay pañales por aquí. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, poco a poco entonces van llegando, van llegando las donaciones así de poquito, de poquito, de dositos, de 10, de 20, de una caja, de una paca, de lo que sea, de lo que esté a su alcance. Ustedes pueden ayudarnos, mis queridos amigos, para hacer esta, o brindarle esta ayuda a nuestros hermanos, porque son nuestros hermanos, nuestros compatriotas esmeraldeños que están pasándola muy mal en estos momentos, al haberlo perdido todo con la inundación. Bueno, gracias Walter, gracias, gracias. Un excelente reporte desde allá, desde Escobedo, o 9 de octubre, y Escobedo, donde queda el cuartel central del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Nos vamos a una pausa, sí, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más información, amigos.